La mujer está en un cibercafé. Mantenerse en contacto con amigos en la red en un cibercafé. Puedo mantenerme en contacto cuando viajo al encontrar un cibercafé. Secarse el pelo El estilista seca el pelo de la mujer con un secador de mano. Secarse el pelo con un secador de mano. Tornado El tornado está girando a través de la pradera. Un tornado puede formarse a partir de una tormenta eléctrica sin previo aviso. Tornado grande Tornado asesino Lavadora Yo uso la lavadora para mantener mi ropa limpia. Lavar la ropa en la lavadora Jefe El jefe está culpando al trabajador. Tengo que llamar a mi jefe cuando falte al trabajo. Jefa estricta Llamar al jefe Aburrido Clase aburrida Discurso aburrido Si piensas que el trabajo es aburrido, encuentra un nuevo trabajo. El hombre joven está escuchando una lección aburrida. Supermercado Compras en un supermercado. Sección de verduras en el supermercado ¿Qué es lo que compraste en el supermercado? El hombre y la mujer están de compras en un supermercado.